Música Bueno amigos pues ya casi casi llegando para Guacanaña A Guacanaña A Guacanaña La persona si me la vi A Canaña Ahí como la ven el clima está muy rico Riquísimo Muy feo Muy feo Pues supuestamente mañana tenemos la cita de descarga a las 7 y media de la mañana Y apenas venimos aquí en Canaña Vamos a ir a la arbolosa exactamente como a las 10 Del 10 a 11 de la noche Música 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 14 km nos falta para allá de Canaña Música 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 ¡Qué hostia, loca, eh! ¡Saludos, piquitos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!